...que empezamos con una canción dedicada a él, que es Santiago Pemán, un grande Santiago Pemán de esta Galicia, un grande Santiago Pemán, un hombre que existió todo en todo el mundo, que fue lo que nos dijo que hoy se no un chovía. Bueno, a tener todos, truco de magia empezamos, eh. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Nada por aquí, nada por allá. Truco de magia, eh. Todo Cristo sabía. No me jodieron los truco de magia. Ahora vamos a este, solo 30 segundos. Tramad esto, eh. Es una buena vida. Va, nada por aquí, nada por aquí. Va, 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 va. Y ahora me voy a pedir que sorprendes todos a vez. A la una, a las unas, a las tres, va. ¡Hostia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!